Hola, hola amigos. Saludos de Marvin Alberto Álvarez Alcone. Les quiero dar la clase de cómo se forman las tres posiciones de Do. Empezando por Do. Do mayor, Do invertido, Do invertido, Do, Re, Reinvertido, Re, Reinvertido, y Re, Mi, Mi invertido, Mi, 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 Fa, Fa invertido, Fa invertido, y Fa, Sol, Sol invertido, Sol invertido, y Sol, La, La invertido, La, La invertido, y La. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!